Ya se encuentra disponible Expeditions, un juego derivado de la saga MudRunner y que en este vídeo les voy a estar dando mis primeras impresiones además de mencionarles el rendimiento que tenemos tanto en Xbox Series S, Series X y PlayStation 5. Antes de continuar, agradecer a Focus Entertainment por proporcionarme un código para el juego. Pero bueno, para aquellos que no conozcan este tipo de juegos, estamos hablando básicamente de un simulador de vehículos en terrenos complicados. Un aspecto que destaca mucho de este juego son las físicas y la simulación, donde podemos ir viendo conforme avanzamos como el auto se va ensuciando ya sea de arena, de lodo, de tierra. Y cuando justamente estemos pasando por estas zonas, podremos ver cómo interactúa todos estos terrenos con las llantas del vehículo. Ahora bien, a diferencia de la última entrega que tuvimos, que fue SnowRunner, este juego está mucho más enfocado en pequeñas misiones de expedición, donde contaremos con diferentes herramientas, como por ejemplo un dron que nos permitirá visualizar de forma aérea el terreno. Contamos con un sonar para checar qué tan profunda está el agua y saber si podemos pasar por ese lugar. En fin, hay una gran cantidad de herramientas que podemos utilizar dentro del juego para completar las diferentes misiones que conforme avancemos se van haciendo un poco más complejas. Ya que por ejemplo en las primeras misiones simplemente tendremos que conducir por un terreno relativamente fácil, pero conforme avancemos tendremos que cruzar ríos, tendremos que subir zonas empinadas y demás terrenos peligrosos. El nivel gráfico y visual del juego la verdad es que está bastante bien logrado. Gracias a esto podemos apreciar con gran detalle los diferentes paisajes, en diferentes zonas, en algunas un poco más áridas, algunas más rocosas y otras llenas de árboles de hierba. A diferencia del anterior juego me parece que no hay un salto gráfico tan impresionante, pero personalmente sí he notado que se le ha dado un poco más de prioridad a los escenarios, con incluso menciones en las que debes de apreciar el paisaje. Ahora bien, tengan en cuenta que este es un juego tranquilo, es un juego sencillo, no es un juego con mucha complejidad, es un juego más para pasársela un poco relax, como les repito sobre todo disfrutando de los diferentes paisajes, aunque tal vez en algunas circunstancias pues sí tengamos que ponernos un poco más atentos a los diferentes terrenos. Pero bueno, hablando de rendimiento, solamente nos encontramos con un modo gráfico por defecto, que estaría funcionando a 60 FPS. Y primero haciendo una comparación entre la serie SS y la serie X, pues pasa algo bastante curioso, y es que mientras la X se mantiene muy estable, la serie SS parece tener una especie de bug o error, que constantemente hace que estén teniendo unas micropausas, provocando esas ligeras caídas que pueden ver en la gráfica. Por algún momento imaginé que esto se trataba de algún fallo en mi consola, pero después de reinstalar el juego, después de incluso formatear la consola, sigue existiendo este error, este bug. Ahora bien, ya pasando una comparación entre la serie X y la PlayStation 5, básicamente nos encontramos con la misma configuración y la misma estabilidad de FPS. En ese sentido, realmente no hay mucho que mencionar. Ya sé que lo quieren jugar en Xbox Series X o en PlayStation 5, van a tener una buena experiencia de fluidez. Sin embargo, un detalle bastante curioso que me he encontrado en estas versiones más potentes, es que existe un error de carga de texturas. ¿A qué me refiero? Pues normalmente, por ejemplo, los árboles, las rocas se ven bien, pero hay algunas zonas del terreno que se notan muy difuminadas porque básicamente no están cargando esas texturas. Hasta que tal vez te empiezas a mover un poco, es como que cargan, pero luego como que no terminan de cargar bien. Entonces hay un ligero error, un ligero bug con las texturas en estas otras consolas más potentes. Y esto lo podemos notar más claramente, por ejemplo, en una comparación gráfica entre la serie X y la serie S. Justamente de fondo podrán ver cómo el terreno en la serie X se ve como que difuminado porque no está cargando bien, mientras que curiosamente en la serie S este terreno sí carga bien, pero obviamente con una resolución menor, ya que ya hablando de resoluciones de definición, la serie X está rondando un 1800p que posiblemente pueda ser dinámico, pueda bajar un poco, mientras que la Xbox Series S está rondando un 1080p que puede que también pueda ser dinámico, pero según algunas pruebas, ambas consolas se suelen mantener estables en esas resoluciones. Fuera de lo que es resolución, la serie S tiene algunos recortes gráficos como es la oclusión ambiental, también recorta la calidad de la sombra, recorta la calidad de la hierba, el nivel de detalle de algunos objetos, lo cual viéndolo en la comparación parece bastante drástico, pero una vez que estás jugando la versión de serie S no se ve nada mal a pesar de estos recortes, se ve bastante, bastante decente. Ahora bien, pasando ya a una comparación entre las consolas más potentes a nivel gráfico, parecen ser prácticamente las mismas configuraciones de sombras, iluminación, oclusión ambiental, hierba, detalle, e incluso cuentan con el mismo error de texturas que les mencionaba previamente, de que no cargan. Y en cuanto a resolución, estamos hablando de que ambas funcionan a un 1800p, solo que curiosamente, según algunos conteos de pixeles que he estado haciendo, la serie X se mantiene mucho más estable en ese 1800p, mientras que la Playstation 5 podría estar bajando un poco, incluso me parece que rondando un 1620p aproximadamente. Aunque no se los puedo confirmar del todo, porque es un poco complicado sacar la resolución con el efecto de antialiasing que implementa este juego. Sin embargo, en términos de experiencia, es prácticamente lo mismo jugar una X que en una Play 5. Ahora bien, mientras me encontraba realizando unas capturas finales para el video, desafortunadamente me encontré con el error de la serie S también en la Xbox Series X. Es decir, que al estar moviéndonos dentro del juego, tenemos estas fluctuaciones y caídas de FPS que se sienten como unos microcortes, unas micropausas. Desconozco por qué sucede esto, porque como vieron previamente, el juego funcionaba bastante bien a 60 FPS, pero no sé, después de moverme en los menús y después de estar jugando un rato, como que empezó a dar este error, el cual creo que de manera random, como que se puede solucionar, puede quitarse este error, este bug, pero no sé exactamente moviendo qué o haciendo qué. Ahora bien, no sé si esto sea un bug que suceda específicamente en las consolas Xbox, porque de momento no me ha sucedido en la PlayStation 5, pero tengan en cuenta de que en la PlayStation 5 no he estado probando tanto el juego como en estas otras dos consolas. Así que no hay que descartar la posibilidad de que también pueda llegar a suceder este error en la consola de PlayStation, lo cual es desafortunado porque no podemos disfrutar de manera correcta el juego. Y a pesar de que el juego sea entretenido, pues creo que habría que esperar a que metan algún patch que solucione estos errores. Pero bueno, espero que en los comentarios me puedan dejar su opinión. Si les ha gustado el video ya saben que pueden dejar su like y pueden suscribirse para más contenido. Y cuando arreglen estos errores, cuando metan un nuevo patch, ya estaremos haciendo un video de actualización. Pero en fin, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.